Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el Estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Inaugura hoy el Secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Y el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo La vigésima sexta reunión nacional del Grupo de Planeación y Análisis contra el Secuestro Donde asegura que en Guerrero han disminuido en un 30.7% los homicidios dolosos Se ha logrado una reducción del 30.7% de los homicidios dolosos Sugiere Héctor Astudillo que debe invertirse en tecnología e inteligencia Para enfrentar los problemas de inseguridad que azota a los diversos estados del país El fiscal de Guerrero, Jorge Suriel de Los Santos, anunció que del 2015 a la fecha Han disminuido en un 63% los casos de secuestro en la entidad Por la situación de extorsión que no ha podido ser detenida en Acapulco por la autoridad municipal La UPOEC incursionará para detenerla Amaga, Bruno Plácido Valerio Y se va a ingresar a Acapulco porque es la cuna donde se refugian todos los que delinquen diferentes zonas Ante la falta de resultados de la policía preventiva Los transportistas se sumarán a las autodefensas para cerrar el paso a los extorsionadores Anunció Rogelio Hernández, presidente de la coalición de Un Nuevo Horizonte para Guerrero Nosotros nos sumaríamos a respaldar quienes nos garanticen la seguridad Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Gracias a Dios! El tener la oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Una tarde ya de media semana, miércoles 27 27 de noviembre Y bueno, pues viviendo esta última semana del mes número 11 de todos los años Y como siempre, de verdad, muy agradecido con Dios Y también desde luego con usted Sí, con usted que sintoniza a esta hora el 89.7 FM Vida Y a usted que nos sigue totalmente en vivo en nuestro canal de YouTube Al cual lo invito a que se suscriba para que sea más rápido su acceso Y desde luego a usted que nos ve en la liga www.enfoqueinformativo.mx Le digo gracias, esto desde luego vía TV Online Y sí, también a usted que está en Facebook, en Periscope, en Instagram, en Twitter Gracias, gracias, gracias de verdad Dijera el gran José Alfredo Jiménez ¿Cómo puedo pagarle? Pues simple y sencillamente No faltándole al respeto a su inteligencia E informándole como usted merece siempre Con la verdad Vamos a irnos directamente a la información local Enfoque local Acapulco Bueno, hoy se da o se lleva efecto aquí en el puerto de Acapulco Uno de los eventos más importantes porque estamos hablando del tema de la seguridad Hoy fue inaugurado por el propio secretario de Ciudad Pública Federal Por Alfonso Durazo Y por el propio gobernador Héctor Astudillo La vigésima sexta reunión nacional del grupo de planeación y análisis en contra del secuestro Donde desde luego se habla de la coordinación de los ámbitos, pues obviamente gubernamentales De los tres órdenes de gobierno Pero se vuelve a tocar el tema y lo dice el propio Alfonso Durazo Los homicidios dolosos en Guerrero Están disminuyendo Habla de una tasa de un 30.7% Y que afortunadamente De ser cierto esto Pues los guerrerenses tenemos que estar aplaudiendo Porque ya no estamos en los primeros lugares de inseguridad como antes Le tiene tema de lo que sugiere Héctor Astudillo en este evento Y me parece que estoy totalmente de acuerdo Y ojalá en Guerrero se empiece por ahí En invertirse en tecnología En inteligencia para enfrentar los graves problemas de inseguridad que azotan Sea el país, sea todo México Pero en Guerrero En Acapulco sobre todo Pues obviamente hay que estar muy al pendiente Porque Acapulco y Guerrero viven del turismo Entonces creo que aquí tendría que empezarse A invertir en tecnología e inteligencia También le tiene por ahí el comentario Que ha dado el propio fiscal de Guerrero Jorge Zuriel de los Santos Quien pues da esta cifra De 2015 a la fecha Han disminuido en un 63% En un 63% los casos de secuestro en Guerrero Y bueno pues también le tiene por ahí Lo que anuncia finalmente El propio Alfonso Durazo En donde dice Que el gobierno de Estados Unidos Debe aclarar Las declaraciones del presidente Donald Trump En el sentido de designar como terroristas A los cárteles mexicanos En fin Todo esto Esta mañana Eduardo Salgado Muy buenas tardes Hola Don Héctor Buenas tardes Buenas tardes a todo el auditorio de Enfoque Informativo Como usted daba en la antesala Pues una mañana Mucha información Aquí en el puerto de Acapulco Toda vez que Pues el gobernador Héctor Ascurillo Flores Recibió aquí en el estado de Guerrero A Alfonso Durazo Quien es secretario de seguridad Y protección ciudadana del país En ese momento Se está llevando a cabo pues La vigésima sexta reunión nacional Del grupo de planeación De análisis Estratégico Contra el secuestro Desde un delito Que sin duda alguna Placera Principalmente A toda la El sector Ciudadano De este país Víctimas de este delito Pues que pues De acuerdo a lo que se ha informado Pues va En disminución En ese sentido Pues Alfonso Durazo Dio la bienvenida Pues encabezó Esta inauguración Y ahí Tocó precisamente El tema De la seguridad Donde habló que En Guerrero Pues En espalda Todas estas acciones Que se han Dado Precisamente En coordinación Con lo cual Se ha disminuido Pues El homicidio Doloso Hay importantes avances De acuerdo a lo que señala El funcionario Federal Escuchemos parte De lo que dijo En este evento El esfuerzo coordinado Entre Federación Estado Y Municipios De Guerrero Se ha logrado Una reducción Del 30.7% De los homicidios Dolosos No Obstante Que De manera Ocasional Puedan presentarse Hechos De violencia Que en términos De percepción Pública Desacrediten Esta cifra Pero La Evidencia Estadística Nos habla De que Guerrero Habiendo estado En el segundo Lugar De incidencia Criminal No hace Mucho tiempo Se encuentra En este momento En el lugar Número Siete Y ese Avance Si bien Nos indica Que falta Aún mucho Por hacer También Nos indica Que vamos En el camino Correo Lo que comentó El funcionario Federal Quien como señaló Pues dice Que hay falta Todavía mucho Por hacer Sin embargo Se tiene que destacar Que ha habido Avances En esta materia En cuanto a la Disminución De los homicidios Dolosos También Tocó Diversos temas Lo cual se ha venido Pues comentando Desde el inicio De este gobierno Que pues a comparación De gobiernos anteriores En esta En este gobierno De el profesor Juan Manuel López Obrador Pues se combate La manera Se combate La inseguridad Pues atendiendo Las causas Ya que pues señala Que solamente El combatir con fuerza Generaba más Inseguridad También Precisamente En el tema Del secuestro Dijo que En próximos días Se estará presentando Una reforma A la ley De comunicaciones Para regular Lo que es El uso De la telefonía Esto que tiene que ver Con el delito Del secuestro Escuchemos Parte De la explicación Que da Para combatir El secuestro Que es Estamos Muy próximos A presentar Una Iniciativa De ley Para que todos Los concesionarios De telefonía Celular Tengan La obligación De registrar Una serie De datos Mínimos De aquella Persona Que adquiere Un chip De telefonía Celular Si les platico Que Hay casos De secuestros En los que se usan Hasta 10 Celulares No les estaré Diciendo nada Que ustedes No conozcan Se usa un celular Para llamar En el primer contacto Ahí está Aparte Lo que comentó El secretario Secretario de Seguridad Pública Federal Alfonso Durazo Precisamente En este tema Que tiene que ver Con el secuestro Desde luego Estuvo presente En este evento El gobernador Héctor Asturillo Flores Quien resalta Precisamente Esta coordinación Este respaldo Que ha habido De parte del gobierno Federal Para combatir La inseguridad Aquí En el estado De Guerrero En ese sentido El gobernador Héctor Asturillo Flores Consideró Que debe Invertirse Más Una inversión Fuerte En materia De tecnología Y de inteligencia Ello fue Para combatir Los principales Delitos Que azotan A las diversas Entidades Del país Escuchemos también La participación Del gobernador Héctor Asturillo Lo necesario Es la tecnología Igual la inteligencia Para enfrentar Estos problemas Que se viven Pues frecuentemente En los estados Y en algunas regiones Del país La tecnología Sin duda Este tipo De delitos Y otros más La tecnología Es fundamental Para enfrentarlos Y yo creo Que no podemos Perder de vista La inversión Que tenemos Que hacer En todos los niveles En el tema Tecnología Si tenemos Que invertir Para tener patrulla Si tenemos Que invertir Para tener uniformes Si tenemos Que invertir Para pagar salarios Mejores Pero tenemos Que invertir Necesariamente En el momento Que vivimos En el mundo En tecnología Y es un tema Que sin duda En esta reunión A mí me parece De la más alta importancia Otro tema Que debe tratarse En esta reunión Pues es la revaloración Que se debe de dar A todos los trabajos Que se han hecho En conjunto Esta importancia Que tiene la mesa De coordinación Para la construcción De la paz Que diariamente Sesiona A fin de analizar Las incidencias Ocurridas En las últimas horas Escuchemos A veces Tratamos asuntos Que cometa yo Ninguna indiscreción Tienen que ver Con desaparecidos Con secuestros Y tienen que ver También Con homicidios Y tienen que ver También con otros Delitos O acontecimientos Que se presentarán Y que pueden Turbar O perturbar La armonía En un estado O en una región Del estado A mí me parece Muy importante Que en esta reunión Que se realiza Hagamos esta valoración De lo importante Que es la contribución De estar juntos En la coordinación Creo que hay dos temas Fundamentales En esta ruta Para el país Para los estados Y para las regiones Una ruta Es la coordinación La coordinación Puntual La coordinación Comprometida La coordinación Comprometida No solamente Política Sino moralmente Con los trabajos Que se tienen Que desarrollar En el tema De seguridad En el que está Precisamente El tema Que convoca Esta reunión Ahí está Lo que comentó El gobernador Héctor Asturillo Flores También En este evento Quien tuvo una participación Fue el fiscal General del estado Jorge Suriel De los Santos Barrila Barrila Quien da Informe De los avances Como se ha avanzado En materia del secuestro En los últimos años De 2015 A la fecha Para ser precisos Informa Una disminución De un 63% De este delito Escuchemos De acuerdo A los datos De incidencia Delictiva Del Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública En 2015 Nuestro estado Era de las primeras Entidades Con mayor número De personas Agraviadas Al registrar 110 víctimas Por este delito Siendo guerrero En 2015 La cuarta entidad Con mayor número De casos Reportadas A nivel nacional Para el 2019 Con información Hasta el mes De octubre Las cifras De víctimas De secuestro Descendió Un 63% Comparado Con lo presentado En 2015 Nuestra entidad De 2015 A 2019 Pasó De encabezar Las primeras Posiciones En cuanto a víctimas De este delito A la décima Posición Habló pues también De las acciones Que ha hecho La Fiscalía General Del Estado En desarticulación De bandas Y detenciones Para lo que va De este año En el estado Se ha desarticulado A 12 bandas Criminales Y se ha logrado La detención De 81 personas Relacionadas Con esta actividad Que comparado Con el año pasado Tenemos menos víctimas Y un 93% Más De personas Detenidas Y un incremento Del 100% De bandas Desarticuladas En nuestra experiencia Estos resultados Vienen a partir Del trabajo Interinstitucional La capacitación Y la preparación Del personal Especializado En el combate A este delito Ahí están los datos Que da el Conocer El Fiscal General Jorge Suriel Jorge Suriel De Los Santos Barila Y al término De este evento En este auditorio Tuvimos la oportunidad De entrevistar A Alfonso Duazo Secretario De Seguridad Pública Federal El tema Que se abordó Fue precisamente Las declaraciones Que hiciera Ayer el presidente De Estados Unidos Donald Trump En el sentido De catalogar Como terroristas A los cárteles Mexicanos En el sentido Se hizo el cuestionamiento Al funcionario federal Esto fue lo que respondió Ya la Secretaría De Relaciones Exteriores Emitió un posicionamiento Y está solicitando Al gobierno Oficialmente Al gobierno Norteamericano Que aclare Los alcances De La declaración Del presidente Donald Trump Yo lo que puedo Decir Es que Ningún enfoque Intervencionista Puede ser Útil En materia De combate A la inseguridad Particularmente Al combate Del crimen Organizado Transnacional Que involucra A México El elego Se le preguntó También Acerca De la situación Local Específicamente En el tema De Girándaro Lo que ha ocurrido En estos últimos días Alfonso Bras Contra Todo lo siguiente Si Hemos Hablado Con él Y vamos A fortalecer La presencia De Las Dependencias Federales En coordinación Con el gobierno Del estado Porque Estamos trabajando De manera muy estrecha Con el gobierno Estatal Hay una gran Disposición Como la tenemos Nosotros Aunque a veces Los recursos De los que disponemos No sean Suficientes Por eso Yo digo Que el reto Que tenemos A nivel federal En materia De seguridad Es en el corto Plazo Alcalo que comentó Alfonso Bras Secretario de Ciudad Pública A nivel federal Pues don Héctor Auditorio Hasta aquí mi reporte Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Eduardo Salgado Con estos temas Que son De sumo interés Porque hablan Precisamente De la seguridad Proporcionada O obligada Autoriamente Proporcionada Por los entes De gobierno federal Estatal Y municipal Y desde luego También Lo que las propias Ciudadanías Pues percibimos Al día a día En cualquier punto De este país Pero muy en especial En Guerrero Y en Acapulco Vámonos a una pausa No se vaya Regresamos con mucho más En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera En enfoque informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras Redes sociales Búscanos en Peslo Como Enfoque informativo Guerreros En Twitter Como Enfoque informa Para que acas y denuncias Mándanos un WhatsApp Al 7441 65 9730 Y ahora Visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado De Guerrero Enfoque informativo Cada vez Más cerca de ti Tradición Danzas Música Artesanías Y cultura En Fandangro Las siete regiones De Guerrero Este 29 y 30 De noviembre Y primero de diciembre En el Parque de la Reina Cinco de la tarde Fandangro La fiesta De los guerrerenses Invita Gobierno Municipal De Acapulco La transformación Está en marcha Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada Y soy egresada De la carrera de arquitectura De la Universidad Americana De Acapulco Actualmente soy Profesionista independiente Agradezco a mi universidad Por haberme proporcionado Las herramientas suficientes Para poder alcanzar Uno de mis sueños Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469 1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Que bueno que sigue usted Con nosotros Aquí en Enfoque informativo Mire Voy a ir Con Alejandro Ortiz A la capital del estado Porque Bueno Desde ayer Y hoy Bruno Plácido Valerio Como usted sabe El líder De Lopoec Pues ha hecho Declaraciones Fuertes Hoy incluso Le pone nombre Y apellido El tema De la extorsión Que viven Pues obviamente Los ciudadanos Los comerciantes De Acapulco Y dice Claro Pues la verdad Es que no se ha podido Detener La extorsión Eso hace Que nosotros Si Su policía Comunitaria De Lopoec Vaya A entrar A Acapulco Por lo menos Eso dice Insisto Bruno Plácido Valerio Alejandro Ortiz Muy buenas tardes Hola que tal Héctor Muy buenas tardes Muy buenas tardes A todos En el auditorio Informarte El día de ayer El dirigente De la Unión de Pueblos Y Organizaciones Del Estado De Guerrero Bruno Plácido Valerio Informó Que debido a la situación De extorsión Un cobro de cuotas Y otros hechos delictivos Que prevalecen En varias zonas De Acapulco La UPUE Ingresará Para hacerle frente A este tema De acuerdo En conferencia De prensa En la capital Del estado El dirigente social Detalló Que han ya tenido Un sistema Lo han rastreado E incluso Han puesto en marcha Ya Según él Algunas acciones Y han detallado Que estas personas Que realizan cobros De cuota Dan un número De cuenta Y a través de él La UPUE Buscará Pues Sancionar Y atrapar A las personas Que realizan extorsión En el municipio De Acapulco De manera preliminar Detalló Que se están organizando Los pueblos De la Costa Chica Que serían Los que ingresarían De manera armada A la ciudad De Acapulco En contra De estas personas Que se dedican A la extorsión Si te parece Escuchamos parte De lo que dijo El día de ayer El dirigente social Respecto a este tema Si a los transportistas A los comerciantes A todo tipo De sectores productivos O comerciantes Se ha acordado De Empezar a trabajar Nuevo esquema A la persecución De los extorsionadores ¿De qué municipios son? Te hablo de la costa Y de todos los municipios Que van a cumplir Acapulco Revisando la base de datos Que todos los números Que se hablan O que cobran En los diferentes municipios De la Costa Chica Y de la región centro Va a cumplir Acapulco Entonces el acuerdo Que hay Es que en cuanto Se detecte Una ficha De cobro De pago En un banco O un banco Y con el nombre Se va a investigar Se va a investigar De los números Y se va a ingresar A la Acapulco Porque es la cuna Donde se refugian Todos los Los que delinquen Diferentes zonas Por teléfono O bajo una estructura Que se tiene Justificándose Como una delincuencia Organizada Entonces efectivamente Porque las autoridades No se ha hecho Mucho Por el tema De la extorsión Más que perseguir A los A los que matan Pero también No se ha podido Eliminar O disminuir El índice De las extorsiones Que sirve La ciudadana Más que ahorita Que está en incremento Por el fin de año Héctor Como lo explicó Bruno Plácido Valerio Ingresarían a Acapulco De una manera Paulatina Es decir Primero ingresarían Por las personas Que detecten Que realizan Este tipo de extorsiones Y posteriormente Brindarían seguridad A estas zonas De Acapulco Sobre todo Las que él señala Que tienen más altos Índices De inseguridad Aunque no detalló Las fechas Ni los días En que se realizaría Esta acción Si afirmó Que ya se están Organizando los pueblos Insisto Donde opera En la Costa Chica Para próximamente Pues ingresar A la cabecera Municipal De Acapulco Y realizar las acciones Que ya ha anunciado Información Desde la capital Y el estado Héctor Muy buenas tardes Buenas tardes Alejandro Alejandro Ortiz Bueno pues ahí tiene usted Esta amenaza Avelada Que da a conocer Bruno Plácido De no permitir La extorsión En Acapulco Que sufren Como él dice Transportistas Comerciantes Ciudadanos Y que increíblemente Pues la autoridad Correspondiente Pues una de dos O no sabe O tiene que apenas Empezar a investigar Que esto está pasando Porque esto es real Esto es real Voy ahora con Nacho Hernández Porque ante este Llamado que hace Bruno Plácido Entrar a Acapulco Se suman Se suman Precisamente El día de hoy Los mismos Transportistas De decir Ante la falta De resultados De la policía Preventiva Y que por cierto Hemos pedido a gritos Pero no les hacen caso Los transportistas Se sumarán A las autodefensas Para hacer el paso A los extorsionadores Esto Quien lo declara Voy con Nacho Hernández Adelante Nacho Auditorio Buenas tardes Don Héctor Muy buenas tardes Efectivamente Ante la falta De resultados De la policía Preventiva Aquí en Acapulco Y que han Estarán pedidos a gritos Pero no les hacen caso Los transportistas Se sumarán Pues a las autodefensas Para cerrar el paso A los extorsionadores Anuncia Rogelio Hernández Cruz Presidente de la coalición Un nuevo horizonte Para Guerrero Al menos en Acapulco La autoridad Quedó rebasada Y esto Va a dar pie O puede dar pie A que la gente Se organice Para que nos garanticen La seguridad Cosa que no Se ha Este No ha habido resultados Y va a dar pie A que puedan Las autodefensas Poder penetrar El representante De los roleteros Sostuvo que la gente Ya está cansada Quiere que las autoridades Les ayuden No importa quién Lo que hace falta Es que se aplique La ley Está cansada Busca desesperadamente Quien pudiera Resolver El problema No importa Que sea El municipio El estado La federación O gente Que se organice Para hacer valer La ley No hay seguridad preventiva En Acapulco No la hay No existe Nosotros hemos estado Pidiendo a gritos A gritos La intervención De los tres niveles De gobierno Propiamente en las cruces Donde grupos Delincuenciales Que de todos Hay Nombres y apellidos Detenga El cobro De cuota Y el asesinato De mis compañeros Transportistas No ha sido así Rogelio Hernández Cruz Advirtió Advirtió Que antes de diciembre Resurgirán Todas las autodefensas Nos sumaremos A quien nos garanticen Seguridad En unos días No muy lejanos Antes de diciembre Puede resurgir Autodefensas En Acapulco Nosotros Nos sumaríamos A respaldar Quienes Nos garanticen La seguridad He estado Pidiéndole Y recuerdo Que el otro día Marchamos Por la costera Y logramos Que la policía Del estado Nos pusiera Una patrulla Y unas cruces A los quince días La patrulla Ya no estaba La policía Preventiva Es la que menos Se suma A estos esfuerzos No sabemos Si hay compromisos Con los grupos De la delincuencia Organizada Antichón Néstor Muy buenas tardes Buenas tardes Nacho Hernández Bueno pues ahí Tiene usted Fuerte Grave la situación Porque le recuerdo Que estamos Pues sí Efectivamente Literalmente Terminando el mes De noviembre Y dicen Antes de diciembre Entonces literalmente Estamos en la antesala De que aparezcan Policías Autodefensas Vamos aquí en el propio Puerto de Acapulco A todo esto Que responde La alcaldesa Adela Román Hoy le mando El mensaje A Bruno Plácido Voy con mi compañero Eduardo Salgado Eduardo Hola Hola nuevamente Auditorio En base a estas declaraciones Que ha hecho Bruno Plácido Y pues que secundó El líder De la Rosita Rogelio Hernández La alcaldesa Adela Romano Campo Pues ya ha dado Una respuesta A estas expresiones Escuchemos Lo que comentó La presidenta Bueno pues Para que pudiera entrar El señor Bruno Plácido Al puerto de Acapulco Hacer labores De seguridad pública Tendría que tener La aprobación del congreso Tendría que haber Reformas constitucionales Porque la autoridad municipal Tiene sus funciones Bien definidas En el artículo 115 y 21 constitucionales Entonces Grupos armados Civiles armados La autoridad No los reconoce Como representantes De la sociedad Y menos para Prevenir delitos Yo invitaría a Bruno Que fuera más moderado Pues ahí está La respuesta Que ha dado La presidenta Municipal Adela Romano Campo Que fue entrevistada Pues también En este evento Que hubo por la mañana Donde estuvo presente Secretario de Seguridad Pública Federal Hasta aquí mi reporte Don Héctor Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Eduardo Salgado Bueno invitaría A Bruno Plácido Que fuera más mesurado Mientras se ponen De acuerdo Pues obviamente Justificado No Lo único Que si queda claro Es que la sociedad De Acapulco Es la que se queda En medio De todo esto Voy ahora con Víctor Hugo Robles Porque los propios Diputados locales Están ya exigiendo Que definitivamente Se aplique una regulación General de las policías Comunitarias En Guerrero Voy pues con Víctor Hugo Robles Víctor Hugo Gracias Víctor Buenas tardes A la auditoria En foco informativo Efectivamente Los diputados locales De todos los partidos Políticos En estas tracciones En el congreso local Están exigiendo Que definitivamente Se aplique Una regulación general De las policías Comunitarias En Guerrero Porque ahora Cualquier grupo armado Se dice Policía comunitario O de autodefensa Y no cumplen Con los requerimientos Es decir Con la ley 701 Y por eso Se tienen que regular O pedirles Que se instalen A algunos poblados De esa forma Expresó el diputado Local del PRI Heriberto Huicochea Vázquez De acuerdo A como se están Realizando las cosas Bueno pues Hay estabilidad política Hay una serie De acciones Importantes Que se van a hacer Para poder Conjuntamente Con el congreso Litigar Jurídicamente El tema Por ejemplo De policías comunitarias Que son los temas Más ocurridos En esta En esta parte Para que quede claro Este Como va a ser La actuación Por parte De las policías En este caso No se está en contra De que haya Este tipo de corporaciones En los pueblos En las comunidades Que coadyuven A la seguridad pública Sino De que estén Dentro del marco De la legalidad Eso es muy importante Y que actúen Conforme a la petición Y solicitud Por ejemplo De los De los pueblos Y a través De la autogestión Y del acto gobierno Eso Este por supuesto Que se está de acuerdo Explicó que Definitivamente Estas policías Están fuera de control Y es necesario Que las autoridades Pues apliquen Esta ley 701 Para que no Porten Armas de alto poder Y tampoco Se provoquen Afectaciones Como lo ocurrido En Jaltianguis En Costa Chica Aquí mismo En Barra Vieja Y en otras ciudades Inclusive En la Costa Grande También tuvieron problemas Para evitar Que se presenten Estos enfrentamientos Por lo que señaló Lo siguiente Pero todavía Hay algunas Este Opiniones Que no están Muy convencidas De que este tipo Por ejemplo De policías Este Queden Digamos Bajo la tutela Legal Sino que se abra Se abra Pero esto corre El riesgo De que cualquier grupo Que esté armado Diga que es policía comunitaria ¿Y qué se va a hacer Ahí van a legislar Precisamente? Sí Más que nada Vamos a litigar La parte Legal Porque existe Un marco Jurídico Solo hay que Clarificarlo Establecer Simplemente Que bueno Las son las mejores condiciones No se está en contra Este De que De que los pueblos Puedan tener Este tipo De autodefensas Solamente Pues bien Ahí está precisamente La postura De Hiberto Augustochea Vázquez En torno A lo que se está Viviendo en Guerrero Los excesos De estas policías Comunitarias Y que pues En definitiva Deben de Deponer las armas Bueno Bueno pues Ahí está Usted Ha escuchado Pacientemente Espero Estos temas Que son de Pues amplísima Desde luego Necesidad Conocer Por la parte De nosotros Los ciudadanos De lo que piensan Las autoridades Por un lado Pues que los Homicidios Los dolosos Van a la baja Que los secuestros Van a la baja El tema De la extorsión Que platica Plácido Valerio Y que por eso Entrará Acapulco La opinión De la propia Alcaldesa Que dice Que no No están Reconocidas Las policías Comunitarias Para que entren No trabajen No hagan Prevención Del delito Lo que dicen Los transportistas Que al ver Que son extorsionados Pues ellos Se unirán A estas policías En fin Y mientras tanto La opinión De usted Como ciudadana Como ciudadano Me parece Que somos mayoría Y ahí nos quedamos Para poder Decidir Quien realmente Está haciendo Su labor Correcta Yo simplemente Digo algo Cuando Pues obviamente Las instancias Gobernamentales Le cumplen A la sociedad Sobre todo En el tema De la seguridad Pues entonces Efectivamente La propia Sodenía Se dará cuenta Si es real O no Esta baja De homicidios Esta baja De secuestros Esta baja De extorsiones Porque si aquí Está bajando Entonces no quiero Ni imaginar Cómo estará El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 Y el 6 De los estados Que pues obviamente Encabezan Por lo que entiendo Estos crímenes Que se siguen dando Lamentablemente En este país Llamado México Y donde el propio Donald Trump Ha dicho Después del asesinato A familiares De los LeBarón Híjole Que pues si era caso Y que serán Catalogados Literalmente Como terroristas Vámonos Vamos a una pausa No se vaya Regresamos con más En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera Tradición Danzas Música Artesanías Y cultura En Fandangro Las siete regiones De Guerrero Este 29 y 30 De noviembre Y primero de diciembre En el Parque de la Reina Cinco de la tarde Fandangro La fiesta De los guerrerenses Invita Gobierno Municipal De Acapulco La transformación Está en marcha Florería Ceci El detalle ideal Para los eventos Más importantes De tu vida Realizamos cotizaciones Para cualquier tipo De evento Contamos con servicio A domicilio Llámanos al 486-0111 O al 7445-86-7332 Estamos ubicados En Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En Colonia Costa Azul Florería Ceci Más que palabras Dilo conmigo Flores Enfoque informativo Guerrero Diario 6 años De mantenerlo informado 6 años Informándole Con credibilidad 6 años De llevarle La verdad En sus manos Primeramente Felicitarlo Por Cumplir 6 años De vida Ha sido una Empresa Que se ha distinguido Por su Certeza de información Por su forma De trabajar Y por la confianza Que le tiene la ciudadanía Excelente Yo quiero felicitar Primero a Mi amigo Tornájera A todo su equipo De reporteros Colaboradores Trabajadores Es un periodismo Que contribuye Finalmente A mejorar La sociedad A mejorar Las políticas Públicas Y lo mejor Es que la prensa Sea crítica Y propositiva Y eso Y eso Se enfoque En Guerrero Enfoque informativo Guerrero Diario 6 años Haciendo historia Enfoque informativo Las noticias Que usted Quiere escuchar Siga Con nosotros Ya regresamos Amigos del auditorio Pues hoy nos da mucho gusto Recibir en este estudio A un amigo A un político De Guerrero Adelfino Hernández Ortega Quien hoy Ocupa El cargo De subsecretario De desarrollo Humano Así es Humano Humano De la Secretaría De desarrollo social Del municipio De Acapulco Vamos La sede De sol municipal Yo siempre he pensado Que esta secretaría La sede sol Es una de las secretarías Más importantes Llámese en el ámbito Federal Estatal O municipal Porque son las que Precisamente tienen más contacto Con los que menos tienen Son las que están obligadas A darle resultados A la gente que menos tiene Y desde luego Es mucho compromiso Sobre todo En un municipio Como es el caso De Acapulco Esta subsecretaría De desarrollo humano De la Secretaría De desarrollo social Pues la verdad No la conocía Desarrollo humano Platícanos Delfino Bienvenido Enfoque informativo ¿Por qué desarrollo humano? Humano, perdón Pues primeramente Me da muchísimo gusto Saludarte Estimado amigo Héctor Es un placer Y saludar a tu Amplio y amable Tele Auditorio Así estamos En televisión En radio En todos lados En televisión Este Redes sociales Y me da muchísimo gusto Saludar Y agradecerte Esta gran oportunidad Para poder Comunicarnos De lo que estamos Haciendo Y hoy nos toca Estar ahí En la subsecretaría De desarrollo humano De la Secretaría de desarrollo social Del gobierno Que encabeza Nuestra presidenta La maestra Adela Romano Campo Muy bien Desde la subsecretaría De desarrollo humano Pues como Su nombre lo dice Buscamos El desarrollo humano De la sociedad Acapulqueña Hoy Que es fundamental En el gobierno Pero Ante La situación Que vivimos Necesitamos Estar En el desarrollo Y estar En paz Estimado Héctor Claro Y ese es un Compromiso De este gobierno De la cual Quiero decirlo Soy parte Y me honra Serlo Pero platícanos En este En este sentido Cómo trabajas tú Para que Obviamente Este desarrollo humano Se dé Y para que Obviamente No sé si sean Eventos No sé si sean O sea Cómo se está trabajando Pues son Debe haber una coordinación Especial ahí No Porque obviamente Es obviamente Un trabajo De manera Coordinada Entre La Secretaría De Desarrollo Social Y las Subsecretarías Que Estamos ahí De la Subsecretaría De Desarrollo Humano Pues dependen Tres Direcciones Fundamentales Que tienen que ver Con el desarrollo De nuestra sociedad Uno Que es La dirección De fomento Educativo Bien Que por cierto Acabamos de entregar Tres mil becas Para tres mil Niños De nivel Básico Primaria Y secundaria ¿Cómo fueron elegidos Esos jóvenes? Se hicieron Se hizo la Convocatoria Se señalaron Requisitos Y Este Pues obviamente Se revisaron Expedientes Y Hoy Se beneficiaron Primero Pues Que tengan El promedio Dos Se revisó La parte Acapulco Sigue siendo Una Ciudad Con pobreza Claro Urbana Y tenemos Pobreza Suburbana Y en la zona rural Y en extremo Claro Si Entonces Fueron Distribuidas De tal manera Si Porque fue una Instrucción De nuestra Presidenta Si Y de la Secretaria De Desarrollo Social La licenciada Mil Yanet Ramírez Olmedo Y estuvimos Muy al pendiente Entonces Desde la dirección Tres mil becas Tres mil becas Cada beneficiario Cada joven Dos mil pesos Y Fueron Seis millones De pesos Que este gobierno Destinó Para este programa Que se llama Estímulos a la educación Becas 2019 Y también Este Otra dirección Fomento A la cultura O la dirección De cultura Que Hace Dos meses Aproximadamente Terminamos El festival Internacional La NAO Acapulco 2019 Entonces Estamos ahí Y otra dirección En donde Estamos Coordinando Los trabajos Y Las Acciones Que se van Desarrollando Violencia En la familia Entonces Como Lo escuchas Es una Parte Fundamental Para El desarrollo Educación Cultura Y prevención A ver Tres temas Uno Que tiene que ver Con lo educativo Que yo aplaudo Esto de las becas Está excelente De verdad Porque hay que apoyar A los que menos tienen Sobre todo En la inteligencia Porque los niños Hacen una En estos En estos momentos De crisis Que vivimos Pues obviamente Y de familias Muchas veces Hasta desarticuladas Pues es importante Entender Que los jovencitos Hacen un esfuerzo Al ir a estudiar Entonces hay que Beneficiarlos Y me parece Que esas tres mil becas Aplauso El tema de la cultura Jamás lo olviden Delfino Porque realmente Eso en el momento En que los gobiernos Lo abandonan O le dan menos recursos Se están olvidando De algo importante Que es cómo hacer Para que En el tema cultural Podamos entrar Y de verdad Lo digo Para que nuestros jóvenes Pues hay muchos talentos Mucha gente Que puede entender El no necesariamente Emigrar Sino quedarse aquí Pero tiene que ser apreciado Y la cultura Muchas veces Es despreciada O poco apreciada Digámoslo así Entonces también Si lo están haciendo así Que bueno Delfino Y en el otro tema Que tú acabas de tocar Ahorita Se me hace también Muy importante Porque al final ¿Cómo puede desarrollarse Una familia? ¿Cómo puede desarrollarse El que amainemos El que amainemos De alguna manera Esto que está viviéndose Y que muchas veces Tiene que ver Hasta culturalmente En nuestras familias Cuando nos damos cuenta Que los papás Dicen No pues le toca A los maestros Y los maestros Dicen No pues les toca A ustedes en su casa Entonces Estos valores Y principios Que se han ido perdiendo Pues hay que volverlos A fomentar Y cómo los vas a fomentar Cómo los vas a hacer Que brillen Que se den Expresamente Poniendo de toda la atención Por eso decía yo Que esta Secretaría De Desarrollo Social De verdad Tiene mucho que hacer Pero muchos resultados Que dar Y sobre todo En esta cuarta transformación Como la denomina Andrés Manuel López Obrador En donde Como él claro lo dice Primero los pobres Ojalá y lo cumplan así No es un compromiso Y digo bueno Este Ha quedado Muy claro Para el gobierno Para nuestra presidenta Y nosotros como parte ¿Sí? De este equipo Del gobierno municipal Que lo tenemos que decir así Responde A la cuarta transformación Que encabeza Nuestro presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Y digo No Es un gobierno Excluyente Pero Primero los pobres Claro Ese es el Gran compromiso De este gobierno Que encabeza Adela Romano Campo Y por eso Estas áreas Fundamentales El desarrollo Social Quiero Comentarte Que Vamos a Tener Dos eventos Y Es una Instrucción Y un compromiso De nuestra presidenta La educación La cultura Sin duda La cultura Y el arte Fundamental Para el desarrollo Van de la mano Por eso Estamos haciendo La invitación A todos nuestros Paisanos Acapulqueños A nuestros Amigas y amigos Pero también Estamos Haciendo la invitación Para la gente Que Viene a disfrutar De Acapulco Con un evento Tan importante Que es Fandangro Fandangro Lo vamos a tener El día Veintinueve Y treinta De noviembre O sea Ya nada Ya estamos A horas Fin de semana Correcto Veintinueve Treinta de noviembre Y primero de diciembre O sea que Terminamos un mes Con Cultura Con Fiesta Con fandango Si Y iniciamos Otro mes Un mes Muy bonito Diciembre Diciembre Para diciembre Que tienen Termino con esta parte De Fandangro Si Es Fandangro 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 De Guerrero De Guerrero Exactamente Si Y participan Las siete regiones De nuestro Estado Si O sea Va a haber Danza Va a haber Música Folclor Este Gastronomía O sea Tenemos que Difundir Y preservar Todo esto ¿Dónde va a ser? Esto va a ser En El parque De la reina Ah muy bien Si Arrancamos el El día 29 Me parece que va a ser excelente Que lo vayan Y lo visiten Y lo conozcan Incluso los turistas Que nos visitan Normalmente los fines de semana Exactamente Y no le va a costar Absolutamente nada Está Abierto un lugar Este Tranquilo Y Se están tomando Todas las Ahora si que La parte logística Para que este evento Se aseguro Sea seguro Si Entonces arrancamos El 29 Con un Pendón Si Del hasta bandera Al parque de la reina Muy bien Si Obviamente con música Danza Si Donde estarán presentes Insisto Las siete regiones Del estado Que conlleva Sus danzas Sus tradiciones Su gastronomía Todo lo que tenemos Que ofrecer Que de verdad Guerrero es Pero riquísimo En todo esto Y que a veces No lo apreciamos Porque Sencillamente No nos unimos Pero esto me parece Que es una excelente idea Excelente Y luego nos vamos El día 15 de Diciembre Si Con el Medio maratón Internacional Acapulco O sea Un evento Deportivo O sea Vamos a Con A cerrar con Todo En la parte De desarrollo Social Este será El 15 de Diciembre 15 de Diciembre En donde A que horas Arrancamos También En el Parque De la Reina Si Es un maratón A las siete De la mañana Si Pero es de Categorías No puede entrar Cualquiera Para las familias O como es Categorías Si Rama Femenil Y varonil Así también Categorías Libre Libre Guerrerenses Veteranos Amateur Y Veteranos Plus Hay una Bolsa De 550 mil Pesos En premios Si Entonces Es importante Destacar Y digo Para Que participe Nuestra Ciudadanía Acapulqueña Pero también Hacemos la invitación Para que vengan Y que nos visiten Y que participen Acapulco Y este gobierno Está Haciendo El mayor De sus esfuerzos Para poder Contribuir A la Pacificación Y la transformación De nuestra sociedad Ese es el gran Compromiso De este gobierno De la cual Me honra Formar parte Y que encabeza Una mujer Adela Romano Campo Ahí está Delfino Hernández Ortega Pues subsecretario De desarrollo humano De la Secretaría De desarrollo social Del municipio De Acapulco Pues yo te conozco Sé que En la trinchera Donde te encuentres Siempre trabaja Siempre da resultados Eso es lo bueno Y por eso es que Te hemos invitado Y me parece Que estos eventos A realizarse en Acapulco Son importantes Sobre todo Este que tiene que ver Con nuestra gastronomía Nuestras danzas Y todo lo que tiene De las siete regiones De Acapulco Y que el Parque de la Arena Será el escenario Principal Y desde luego Que estos eventos deportivos Donde podrán unirse Las familias Pero también Podrán hacerse algo importante En el mes de diciembre Algo más que tú quieras agregar Algo más y siguiendo Con este compromiso De desarrollo social El viernes También Este Vamos Con un programa A la A los discapacitados ¿Sí? Por ahí Se van a beneficiar Más de 625 Personas En este sector Aquí quiero resaltar La sensibilidad De este gobierno Y de nuestra presidenta Porque quiero Comentarte Mi querido y estimado Héctor De las becas Pues no había Presupuesto No se dejó presupuesto Sin embargo Ahí estuvo la presidenta En la administración anterior Se dejó de Atender Esta parte Y se retoma Con este gobierno Que encabeza Adela Romano Campo Y este programa También Que no Se dejó Ahí un recurso Y la ciudadana Presidenta dijo Vamos a encontrar Vamos a buscarle Y ya se hizo Un primer pago Se viene El segundo Y seguramente Va a haber un tercero Entonces Vamos con este Pago el día Viernes A las 9 de la mañana En la unidad Vicente Suárez ¿Sí? 625 Beneficiarios Con este programa De apoyo A personas Con discapacidad Entonces Ahí está El compromiso De la transformación De nuestro municipio Y Pues estamos Haciendo El trabajo Porque es La instrucción De nuestra Presidenta La maestra Adela Romano Campo Y bueno Agradecerte Por Este espacio Y Ojalá Tengamos Otra Oportunidad Para poder Informar a la ciudadanía Esto seguro que así va a ser De fin Quisiera terminar Con lo siguiente Mi querido Héctor El trabajo De gestión Que sigue haciendo Nuestra presidenta Estuvo en la ciudad De México Con el presidente De la república Obviamente Exponiendo La problemática De nuestro municipio Porque Tocase algo Muy importante O sea La educación La cultura El deporte Si Pero Esta es una tarea De todos No solamente Es del gobierno La educación Es de los papás Y es de los maestros Si Por supuesto Del gobierno Y Acapulco Requiere De la participación De todas Y de todos Juntos lo haremos Gracias Delfino Vámonos A un corte Bueno no tengo La línea Perdón A Eduardo Flores Eduardo Adelante Con tu información Gracias Delfino Buenas tardes Muy buenas tardes Fue una tarde De protestas Aquí en el Palacio de Acapulco Justamente Ahí en el Palacio Municipal Primero llegaron Transportistas De la zona Conurbana De Acapulco Que protestaron Ahí en el Ayuntamiento En exigencia De seguridad Y servicios públicos Fueron alrededor De cien Unidades motrices Que fueron colocadas En dos carriles Del sentido Cinerrio Garita Justo frente Al palacio Municipal Bloquearon por unos 10 minutos Esta principal Avenida del puerto Los trabajadores Del volante Manejan taxis Colectivos En la ruta Suena Real Hacienda Casas Palen Entre otros Su representante De la organización De transportes Unidos Del estado De Guerrero Ulises Juárez Basilio Dijo que Por las noches Ya algunos Transportistas Ya no trabajan Escuchemos Pues todo lo que Reflete Suena conurbada De la cima Las cruces En la noche Son áreas Muy conflictivas Los puntos Más complicados Y de conflicto Donde creemos Que De la cima A lo que es Suena conurbada En la noche Está desierto Y si acaso Llegamos a ver O encontrar Una patrulla Es para molestarnos Para hostigarnos Porque vamos Hemos tenido También esos detalles Que no hay la atención Sin embargo Si hay una Represión De parte De nuestras autoridades Para que Con el transporte Dijo que La situación Pues ha hecho Que los taxistas Paren en la noche Y es que Sobre todo En el tramo De la cima A las cruces Pues hay muchos Asaltos Que ya más De mil taxistas Que no trabajan Por la noche Escuchemos De seis de la mañana O ocho O nueve de la noche Que es cuando Hay un poco De gente Transitando En nuestra En nuestra ciudad Porque realmente También la gente Se abstiene De salir Porque pues No hay condiciones No hay condiciones Para poder andar Paseando Como normalmente Lo hacía Años atrás Lo hace Yo creo que Estamos hablando Ya de más De un 70% Ya el poco El poco transporte En general Total de cuatro Voy a estar Hablando De unos dos mil Taxis Dejamos de trabajar Porque tenemos Un parque vehicular De cinco mil Taxis amarillos Hector auditorio Pues al mismo tiempo Que estaban Los deportistas Ahí en el ayuntamiento Llegó un grupo Numeroso De personas Vecinos De la zona Poniente Del puerto Quienes con gritos Y pancartas Comentaron Que desde el pasado Mes de enero Sustuvieron una mesa De trabajo Con la alcaldesa De la Romano Campo Y que ella Se había comprometido A resolver La demanda De que ellos Tienen Como son Los servicios Públicos Municipales Preferentemente En lo que es El agua potable Escuchemos A la vecina Juana Merino Gallardo Porque no se nos Solucionan Los problemas Y las peticiones Que son Obras Pipas de agua Luminaria Relleno Los taxis Que tenemos No nos los dejan Pararse En los lugares Que siempre Han estado Haciendo sitio Y aquí Las costumbres Se hacen leyes Y quedó El secretario general Ernesto Manzano De ir a hacer Un recorrido Y nunca fue ¿Cuándo hizo el compromiso? El 26 de julio De este año Y no nos ha solucionado Nada A la zona ponente Le falta agua Luminaria Pavimentación de calle Y les mandan agua Y agua salada ¿Quién quiere bañarse De ustedes Y de los que están Aquí en aire acondicionado De irse a bañar Con agua sucia? Nadie Los vecinos Inconformes Aseguran Que la persona Que está al frente De los pozos de agua De allá De esta parte del puerto Les dice Que no les va a dar El servicio de agua Si no está Filena Morena Escuchemos Y además No nos pueden obligar A hacer de su partido Acapulco Debe tener atención Sin distinción De partido No habemos de primera Inés Así les han dicho A ella le dijeron Que le hacían un comité Solamente que estuviera Con ellos Que muriera Morena ¿Quién le dijo Que se uniera Morena? Este me dijo El don Silvino El señor Silvino Coordinador De los pozos de agua ¿En qué zona? Poniente En la poniente ¿Pero en qué colonias? Ah en la colonia Ex campo de tiro Balcones al mar Héctor Pues así la situación Este mediodía Ahí en el ayuntamiento Porteño Muy buenas tardes Buenas tardes A mi compañero Eduardo Flores Voy con Víctor Hugo Robles Hoy estuvo De invitado En la comunidad Politécnica César Núñez Ramos Habló Acerca De la gran Problemática Que enfrenta El partido Morena Por la enorme Corrupción Que sigue Frenando Según él El desarrollo Del gobierno Adelante Víctor Hugo Sí gracias Efectivamente Para el Comerador De los programas Sociales César Núñez Ramos El problema De la corrupción Sigue Frenando El desarrollo De los gobiernos De Morena Esto Derivado Precisamente A que Los mandos medios No se quieren Pues No quieren Acatar Las indicaciones Y todavía Les hace falta Mayor conciencia Para que se llegue A Pues al objetivo De esta cuarta Transformación Cuando se dijo Lo siguiente ¿Cómo vamos A descubrir Los moches Si los que son Afectados No los denuncian? Yo creo que No los denuncian Porque no les conviene Seguramente Buscan Que se les atienda Su proyecto Que no se les vaya A entorpecer Porque ese funcionario Todavía Puede causarles daño Es decir En los mandos medios De gobierno Hay mucha producción Todavía no se limpia Yo les decía Que hay Los escalones Que se van Limpiando En un arribo Y van para abajo Pues está tardando Es decir Hay problemas técnicos Con los administrativos Es verdaderamente Difícil de echar a andar Un gobierno Y los cambios Que el gobierno Quiere Es difícil Pero Ahí vamos Es difícil Vamos bien Pues bien Esa es lo que señala Precisamente En torno A lo que se requiere Para que empiece A fluir Sobre todo Los programas sociales Y también Los beneficios Para los guerrerenses Ese Bueno Escuché lo que decía Este señor César Núñez Ramos Dice que Cómo se tiene que combatir La corrupción Denunciando El problema es que Cuando se denuncia La respuesta Es totalmente nula Y si no Que lo intente Él denunciando Cualquier situación Y se va a dar cuenta De que Pues si denuncias Pero Y Y Como dijera La Lucerito Señoras Señores Con esto No nos resta Más que agradecerle A usted 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 Y también a usted Invitarlo Muy cordialmente Para que adquiera Desde muy temprano Enfoque diario Este periódico Que pues obviamente Acaba de cumplir 6 años Pero que créame Está poniendo el ejemplo A los demás Que tienen 50 y tantos 40 y tantos 30 y tantos Aquí este periódico No es de izquierda No nos interesan Los de izquierda Ni nos interesan Los de derecha Nos interesa Ser derechos Y eso Usted lo sabe Y también aquí A las 2 de la tarde Lo espero En Enfoque Informativo Como todos los días Gracias Buenas tardes Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio Nájera Multimedios Guerrero Nájera Multimedios Guerrero Nájera Multimedios Guerrero